Que le vio, vio a la mamá de ella, a su madre, como que el rostro le resplandecía. ¿Y la mamá venía? Cuando ella vuelve a su casa, la mamá que venía de esa reunión que había ido a pedir por la hija, y cuando le cuenta a su mamá, dice, la cara te resplandece, ella le contó, dice, mira Fabi, fui a la iglesia, dice, no te puedo explicar la paz que sentí. Y cuando ella le dice paz, Fabiola se quebró, empezó a llorar, empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y esto era un día domingo, y le contó que hasta el día martes, era la próxima reunión. Bueno, ocurrió un milagro increíble, lo que no pudo hacer la ciencia, lo que no pudo hacer ningún brujo, ningún corandero, fue un milagro. ¿Su señora fue al grupo de...? Fue a la reunión, cuando terminó en el final, hicieron una oración, oraron por su vida, sintió un alivio enorme, no paraba de llorar, no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y bueno, milagrosamente, porque la verdad que es milagrosamente, desaparecieron sus síntomas de enfermedad, su angustia, su depresión, y comenzó a ser otra persona, ¿no? La verdad que comenzó a ser otra persona. Bueno, y esto, me gusta hablar de esto porque son las cosas que a mí me abrieron la cabeza, ¿no? Yo fui creado, como la gran parte de todos los argentinos, un hogar católico. Entonces, cuando yo me enteré que iba a la iglesia evangélica, empecé a ser yo su problema. Sí, flaco, o sea, ella va, siente eso tan especial, y automáticamente los síntomas que tenía empiezan a desaparecer así, de hoy para mañana. De hoy para mañana, tal cual, pero tal cual, o sea, fue un milagro. Y a mí me pasó que en vez de ver ese milagro, que yo la acompañaba a todos lados, que durante dos años sufrí con ella, yo, viste, le pedía perdón a Dios, decía, perdoná a Fabi por lo que está haciendo. ¿Por qué? Por la ignorancia que yo tenía del conocimiento de lo que tiene que ver con todo el tema del evangelismo.